Este viernes 26 de mayo llegó el final de Survivor, la isla de los famosos, la exigente competencia de supervivencia que regresó a Colombia tras 15 años de su primera versión. Y tengo una opinión dividida luego de ver la final, porque me gustó, porque mantuvo la esencia, un programa que no solo pone a prueba las habilidades para la supervivencia, sino el manejo de egos, los planes, estrategias, porque aguantar hambre es de lo más difícil a lo que se enfrentan, pero también los encuentros de emociones, frustraciones, la convivencia entre los compañeros, energías de discordia. Siendo uno de los concursos más fuertes de la televisión mundial, uno quisiera ver la super competencia al final. Aquí más allá de enfrentarse a pruebas es supervivencia y estrategias. Entonces queda uno pensando, bueno, ¿para qué desgastarse haciendo estrategias, ganando beneficios y rompiendo récords en pruebas bastante complicadas si finalmente va a ganar alguien por su corazón? Pero el esfuerzo que hay de la otra persona, que hubo sacrificios, que se destacó. Entonces ahí llegan como los sentimientos encontrados de qué sería lo mejor. Entonces yo quiero saber en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Bien, comía poquito. No, 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 aquello fue tremendo. Héroe, villano, estratega, leal para unos, traidor para otros, rompió récords seguidos y aquí lo mejor del mago. No sé dónde hay rayos, estamos. Tampoco sé qué estábamos buscando. O sea, nos metimos por ahí a buscar agua, a buscar comida y no hay nada. ¡A lo final es el mago! Muchachos, felicidades. Muchachos, felicidades. Misión cumplida, lo lograste. A veces me sentía un poco psicópata. La noche yo me quedaba en el fuego siempre mirándolo, imaginándome universos posibles de cómo llegar a la final. Tener secretos, saber de la atención, cómo manejar la atención de la gente. Tener la gente cerca para usar esa información, para mi beneficio. Ako le subía el ánimo a sus compañeros. Era esa persona que le gustaba jugar con el entretenimiento y aprovechar sus habilidades de actor para entretener. Salió con unos vestuarios súper loquísimos que me pareció un hit y le daba como esa esencia de buena onda. Recordemos un poco de su paso por el programa. Valledupar, aquí está tu hijo. Juan del Mar fue el gran ganador que regresó 15 años después de haber estado en la primera versión. Su desempeño no fue el mejor, pero se destacó por su forma de ser, compañerismo y ese amor que le brindaba a sus compañeros. Y a pesar de que su estado físico ya no es el mismo, pues se llevó el gran premio de los 500 millones de pesos. Yo soy un artista, he sido de actor, modelo. Nada, me gusta vivir, me gusta disfrutar. La primera vez que vine fue de las experiencias más lindas que yo he tenido. Es el ganador de Survival, Juan. Felicitaciones. Gracias. Ha sido un gran placer acompañarlos todo este tiempo. Chao, chao. Bueno, este programa llegó a su final. Estamos listos para lo que se viene en Masterchef. Quiero conocer en los comentarios cuál era su favorito, a quién querían ver con ese gran premio de los 500 millones de pesos. De estos tres finalistas, cuál era su favorito. Estuvieron de acuerdo, qué sensaciones sintieron. Cualquier opinión que ustedes me quieran compartir, pues yo los voy a estar leyendo. Y aquí por lo pronto con la mejor información de la cultura y el entretenimiento, porque Maritza Arisa te lo garantiza. Nos vemos en un próximo video.